Continuamos en esta edición de Enredando en este 791 en el que nos toca hablar en este momento de transformación digital y de, pues bueno, lo que ya conocéis, diferentes facetas que nos ayudan a transformar nuestra vida y todas las áreas que la componen mediante la tecnología. Para hablar de ello, como siempre tenemos la inestimable ayuda de Iñaki Lázaro, Arranchaleo. Arranchaleo, muy buenas, Íñigo Miquel. Hola, Iñaki. Encantado una vez más de tenerte con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues si algo nos ha transformado las vidas en la tecnología son los contenidos, ¿no? Y los contenidos tienen que almacenarse, tienen que publicarse en alguna plataforma y seguramente que todos los que estamos por aquí, las personas que nos escuchan habrán oído hablar de WordPress, ¿no? De eso quería hablaros en el día de hoy y más concretamente o además de hablar de WordPress como sistema de gestión de contenidos universal basado en una plataforma de código abierto. Quería hablar concretamente del evento que se celebra 20 y 21 de abril del 2004 en Bilbao. 2024. 2024. Y es el ni más ni menos que el WordCamp. Es un evento anual que se celebra en diferentes localidades, en lugares distintos y en el caso de Bilbao, 20 y 21 de abril, un evento que se desarrolla durante el fin de semana y está basado en lo que es la comunidad de WordPress. Vamos a empezar hablando entonces de WordPress porque no suele ser un gran desconocido cualquier persona que haya entrado a hacer páginas web, blogs, en principio más blogs, pero últimamente ya cualquier tipo de página web está generalmente basada en WordPress, pero sí que viene bien recordar un poco de dónde viene y bueno, un poco los orígenes y para qué está pensado WordPress. Yo es buena pregunta, buena reflexión porque sí, efectivamente todo el mundo hemos ido a hablar de WordPress como sistema de gestión de contenidos. Cuando nos planteamos hacer una página web, no necesariamente un blog, al final un blog es un tipo de página web, podemos decir que una de las candidaturas que está ahí sobre la mesa es WordPress. Bueno, pues WordPress, por dejar las cosas claras, es una comunidad que está alojada dentro de WordPress.org y al mismo tiempo hay una persona reconocida en el ámbito de WordPress como es Matt Mullenweg que en el año 2003, es decir, ya hace 21 años, creó este sistema, creó WordPress y de hecho WordPress tiene digamos dos denominaciones. La primera la hemos citado WordPress.org donde acudimos la comunidad, donde se puede ver la última versión, descargarla por supuesto de manera libre con su código, etcétera. Y tenemos también WordPress.com que sería como una especie de paquete comercial de lo que es WordPress. Y ahí está detrás la empresa Automatic, de hecho Automatic que escribe con dos T's, un poco en honor a Matt que también se escribe con dos T's, que es digamos el precursor de este sistema, de esta plataforma. Como definición podemos decir que es un CMS, Content Management System, un sistema de gestión de contenidos basado en código abierto en el cual hay una comunidad de millones de personas por todo el mundo que están pues constantemente actualizando, revisando y mejorando las capacidades que tiene WordPress. Y por otro lado la alternativa comercial que es WordPress.com donde nosotros podemos o bien gratuitamente y con publicidad o bien pagando una determinada cuota que WordPress.com propone poder acceder a una serie de servicios que sería pues el del hosting, con digamos prestaciones de montar un comercio electrónico, no tener publicidad, etcétera, etcétera. Digamos que es una versión comercial. Y eso yo creo que hay que tener muy claro, a veces genera cierta confusión, ¿no? WordPress es gratis, no. Vamos a ver, WordPress es una comunidad, es una plataforma y hay una versión open source, una versión digamos de código abierto, por supuesto, GPLv2 que sería la que nosotros podemos descargar y podemos bueno instalar en nuestros alojamientos, servidores, hosting, etcétera. Y luego tenemos la versión comercial, para ponerlo un poquito más fácil, que es WordPress.com. Eso es, al final es un modelo que se lleva aplicando en muchas empresas que hacen software libre ya un tiempo, yo diría que bastante tiempo, que es la versión digamos abierta a la comunidad y luego la versión de pago con un soporte extendido, con... Con una serie de servicios, etcétera. Sobre todo con servicios, lo que está más de moda o más asociado es los servicios. Con la versión gratuita se puede hacer lo mismo que en WordPress.com, sí, pero te lo tienes que alojar tú y te lo tienes que montar tú. Te lo tienes que currar tú. Y te lo tienes que mantener tú. Esa es la parte importante. Y las actualizaciones las tienes que hacer tú. Y cuando las actualizaciones rompen cosas, os hablo por experiencia, pues... Te lo tienes que currar tú, vamos. Te lo tienes que mantener tú. Creo que es además un buen resumen. Claro, de ahí hemos hablado de comunidad. No solo es que hay una comunidad importante de usuarios, sino que también hay una comunidad importante de contribuidores, de desarrolladores, no solo del proyecto principal, sino de plugins, de temas, de otra serie de características que también aportan a esa comunidad y a esa plataforma. Efectivamente. WordPress realmente es una fundación. Una fundación que se nutre de la participación de muchas personas que quieren contribuir en la medida que puedan a programar diferentes módulos, a trabajar traducciones, a incorporar mejoras de diferente tipo, por ejemplo, a nivel estático, a nivel, digamos, de usabilidad, estético. Dicho estático, estético sería la palabra. Bueno, todo lo que tiene que ver también con los temas, con el propio editor. El editor es lo que se conoce como un editor. Tal como lo ves, así se puede o tal como lo programas, lo puedes ver, what you see, what you get. Sería un poco el fundamento de todo esto. Y algunas de las características que seguramente algunos oyentes conocerán o les sonar a muchos que es de fácil instalación, se puede actualizar, se puede personalizar, se pueden incorporar actualizaciones de manera constante. Bueno, en definitiva, tiene ciertos paralelismos, como habéis comentado muy bien, con lo que es la comunidad de Geneulinus, en la cual también hay diferentes distribuciones y cada una de ellas opta por un ciclo de versiones y de actualizaciones. Pues WordPress le ocurre un poquito eso. Y si no queremos trabajar con la versión, digamos, comunitaria, tendríamos el WordPress.com, que efectivamente ya nos paquetiza o nos soluciona ese tipo de cuestiones. Nos tenemos que preocupar de actualizaciones, porque es la propia Automatic, la empresa la que va a actualizar WordPress.com, preocuparse por la seguridad de nuestro WordPress.com y todo esto, que si no, lo tendríamos que hacer nuestro hosting, nuestro servidor con WordPress.org. Y a partir de ahí también, de esa comunidad que surge, pues como en todas las comunidades, la necesidad y la inquietud de reunirse y de hacer eventos, como este que mencionabas, el WordCamp Bilbao, ¿verdad? Efectivamente. Realmente WordPress, la comunidad que hay en Euskadi, en diferentes lugares del mundo, suelen ser, digamos, comunidades que también apetece hacer encuentros presenciales, juntarse, a pesar de que pueda haber eventos en Australia, en los que igual tenemos un poquito más complicado acudir, no nos pide tan cerca, pero lo que quieren es que, bueno, pues todos estos, digamos, beneficios de usar WordPress y todas estas características se puedan, pues casi que tocar en vivo y en directo y con ayuda de otras personas. Y para ello, efectivamente, hay un evento anual que se llama WordCamp, que ya lleva unos cuantos años haciéndose en Bilbao, con la pandemia, obviamente, pues se puso en pausa, se paró, pero ha vuelto, ha regresado, y concretamente el WordCamp Bilbao, en edición 2024, se celebra los días 20 y 21, y en ese fin de semana, pues vamos a encontrar todo tipo de conferencias, talleres y todo lo que tiene que ver, pues con un conocimiento y conexión con la comunidad, que creo que es muy interesante. La verdad que sí, porque además es un punto de encuentro también. en todos los niveles, ¿no? Porque en este tipo de encuentros siempre suele haber quizá cosas para programadores, para personas que ya están más metidas, digamos, en el proyecto, pero también hay contenidos para gente más profana, digamos, más accesibles a todo el mundo, pues para el pequeño creador, para la persona que está iniciándose en la comunidad y que también quiere ir entrando ahí, ¿no? Efectivamente, hay distintos niveles, desde charlas más introductorias, digamos, hasta otras, pues para convertirse ya en un usuario, pues más profesional, ¿no? Más avanzado, sí. Más avanzado, temas más específicos, como hemos dicho, relacionados con la usabilidad web, con la accesibilidad, que también es muy importante, la optimización de las instalaciones de WordPress, pues para que vaya más fluido y más rápido. Por ejemplo, por destacar uno muy enfocado a una temática, creación de contenido educativo, también, pero al final no olvidemos que WordPress, pues muchas entidades formativas también se está utilizando como, digamos, sistema de contenidos para blogs, para publicar, para compartir. También va a haber cuestiones que tienen que ver con la monitorización de WordPress, no podía faltar la inteligencia artificial que se está aplicando, obviamente, en la estrategia de marketing y eso también tiene relación con WordPress, bibliotecas de fuentes, lo que puede ser conexiones con otras plataformas desde WordPress, lo que tiene que ver con el comercio electrónico, al final el módulo de WooCommerce, que es propiedad de Automatic también, lo compró la empresa Automatic, también se distribuyen en modo código abierto y también por las personas que estén ahí, que tengan relación con el comercio electrónico, les apetezca aprender sobre ello, van a tener oportunidad de escuchar charlas sobre ello. Y, por ejemplo, la parte analítica, habrá una introducción a WordPress Analytics, ¿no? Ahora que está la parte analítica tan cambiando tan, bueno, pues en 2024 todo el tema de la política de cookies, etcétera, pues bueno, pues de eso también se hablará en la parte de la analítica. En definitiva, todo un mundo de posibilidades, de conocimiento que está condensado. Para los podcasts también. Para los podcasts, ¿por qué no? Claro que sí. Claro, hay una serie de plugins que puedes incluir para facilitar el uso de WordPress con tus podcasts, para publicar tus podcasts. Efectivamente, hay temas muy apropiados para las personas que están publicando podcasts y que lo pueden hacer fácilmente, de una manera más automatizada, con WordPress. Así que todo eso en un fin de semana que promete intenso, promete interesante y que invitamos a toda la audiencia que le apetezca a tomar nota. Si os parece, decimos la página web. Bien. La página web es muy sencilla, es Bilbao, como la ciudad donde se va a celebrar, .worldcamp.org. Esa es la página web donde encontraremos la información y en caso de que queramos inscribirnos nos podamos apuntar. Este no es un evento gratuito, es un evento de pago, pero bueno, pues estamos hablando que la entrada general son 30 euros, lo que costaría el fin de semana y bueno, pues ahí haces otras conferencias, talleres, un pequeño Mike & Taco, comida, café. O sea que, bueno, pues es una inversión que el que le apetezca seguramente que la podrá amortizar. Pues decías, todo este mundo que converge dentro de WordPress y como capital del mundo, pues el WordCamp se tenía que celebrar en Bilbao. No es el único porque hay muchos WordCamp durante todo el año y durante y en todas las partes del mundo. Pero a lo mejor es el de Bilbao. Efectivamente, es lo que iba a decir, efectivamente. Recordamos de nuevo la página web bilbao.wordcamp.org. Ese es el evento y la comunidad de la que hemos hablado hoy en esta sección de Transformación Digital. Esker Ricasco Iñaki por traernos este contenido. Esker Ricasco Iñaki, un placer estar por aquí y nada, que nos vemos en el WordCamp, los que pueden acudir y nos escuchamos aquí en Enredando. Muchas gracias. Un placer. 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 Un placer.